No se ponen de acuerdo, esa fue la conclusión, no hay manera de llegar a un acuerdo y veo al equipo verde y voy a hablar con Jorgerina porque es la integrante que repite el día de ayer con el de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Jorgerina, hablaron, se pusieron de acuerdo para hoy, ¿cómo fue lo de ayer? Tratamos de relajar un poquito y ver si nos podemos organizar mejor. Tenemos personalidades muy fuertes y a veces eso... ¿Chocan mucho? Chocan demasiado, entonces... Y sentís que, a ver, cuando decís personalidades, ¿a quién te referís puntualmente? No, puntualmente no, la verdad que no voy a dar nombres, cada uno sabe. Ok, Felipe, Evangelina, Andrés. No voy a dar nombres, todos tenemos nuestras personalidades y estamos tratando de poder unirnos, pero lo que pasa es que a veces se complica mucho por ese tema. Y hoy que estás con Martín, con Erika y con Pilar, ¿estás como más esperanzada de que no suceda lo mismo que ayer? Siempre hay un poquito de esperanza. Ahí está, me gusta, me gusta. Bienvenidos nuevamente a ustedes y suerte, porque ayer fue un día muy complicado, así que lo tienen que revertir. Y equipo...